El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado para garantizar el derecho de acceso a la salud a las mujeres indígenas. Durante la presentación del informe, el derecho a la protección de la salud de las mujeres indígenas en México, pidió redoblar esfuerzos para llegar a las comunidades más lejanas y brindar atención médica de calidad. Al respecto, esta CNDH está convencida que las desigualdades sociales y de género, las étnicas y de clase no deben ya formar parte de los obstáculos para garantizar el derecho a la protección de la salud de las mujeres indígenas. El informe revela que todavía hay asignaturas pendientes para garantizar estos derechos. Se destacaron los casos de dos mujeres que murieron de cáncer sin recibir atención médica por no contar con acta de nacimiento. Las brechas en materia de salud son más evidentes en la mortalidad materna, ya que las mujeres indígenas tienen el doble de posibilidades de morir con respecto a las que no viven en municipios indígenas. En la Sierra Tarahumara se cuadruplica el riesgo de morir durante el embarazo o parto, según el informe. Se destacó que la primera causa de muerte de mujeres en México es la diabetes, ya que provoca 75 mil defunciones y 400 mil casos nuevos al año. Sin embargo, en Guerrero la primera causa de muerte es el feminicidio, de acuerdo con los investigadores. Debemos propiciar y generar las condiciones para erradicar la exclusión y la inequidad de la cual he hablado en el desarrollo de los pueblos indígenas, para que esta gran diversidad que tiene México se traduzca, sí, en diversidad, pero con igualdad de oportunidades y no en discriminación y exclusión. Asignar presupuesto suficiente para garantizar el acceso a la salud a las mujeres indígenas, mejorar los hospitales que están en las comunidades y lograr una mayor vinculación entre la medicina tradicional y los servicios de salud gubernamentales, son parte de las recomendaciones del informe. Canal Judicial, Juan Carlos González.